Hace más de 20 años, los habitantes de Salamina, el Piñón, Cerro de San Antonio, Pibijay, Remolino y otros municipios ribereños han venido denunciando cómo el río Magdalena ha ido cambiando su curso y ha debilitado la carretera dique que los separa de su cauce. Nosotros estamos aquí, si el río se tapona es lo que vamos a perder todos los cautivos. El pueblo puede también pasar el trabajo con esa breja, con nosotros. Los municipios afectados, la gobernación del Magdalena, Cor Magdalena y el gobierno nacional han emprendido estudios y obras para tratar de contener la arremetida del río, pero los habitantes de la zona se muestran escépticos. Estamos preocupados, supremamente preocupados, porque esta es una situación que se viene presentando hace mucho tiempo y pareciera que nadie le para bolas. Una de las obras prioritarias es tragar un islote que el río formó en la mitad de su cauce y habilitar un desvío en la carretera. En este momento ese ensanche ya está materializado y a través de nuestros microempresarios estamos haciendo un monitoreo permanente las 24 horas del día de este nuevo punto de afectación sumado a los dos puntos que ya existían previamente. Especialistas en el tema como Sandra Vilardi, doctora en ecología y medio ambiente, han demostrado que una de las causas de esta amenaza del río Magdalena fue que acabaron con las zonas de playones donde vertía los excedentes de agua en épocas de invierno.